hola buenos días a todos bienvenidos una vez más al análisis del mercado de las criptomonedas y como siempre empezaremos mirando lo que ha hecho el bitcoin en las últimas horas y luego volveremos a argumentar la estrategia ganadora que es la que tenemos en el canal que está comentada precisamente hoy en en cointelegraph así que vamos a repasar lo que nos dice porque al final es lo que estamos diciendo aquí pero claro si lo dicen en otros sitios pues igual resuena más para la gente que no que no no lo termina de comprender no bien como veis el bitcoin ha subido las últimas horas bastante desde que hacíamos el vídeo de la noche pues ha tenido una escape al alza importante ha roto la segunda línea de tendencia bajista la verde que habíamos dibujado la morada ya la había roto ayer al cierre hoy ahora estamos por encima de la verde y si cierra así será una ruptura importante ruptura además que nos puede dejar un hueco de escape ya sabéis lo que pasa con los huecos de escape el de 9600 fue un hueco de escape y es muy probable que nos deje un hueco de escape en el mercado de futuros porque el viernes cerró muy bajo ya sabéis que el viernes estábamos muy muy abajo y el fin de semana ha sido muy positivo y si rompe esta línea de tendencia bajista dejando hueco precisamente en el mercado de futuros puede ser algo muy significativo que está ocurriendo el fin de semana pues posiblemente estén entrando los fondos alemanes recordad que se le dio licencia a coinbase en alemania la semana pasada para ser custodio de criptomonedas en alemania es la empresa que posiblemente se está encargando de hacer las compras de los fondos alemanes y han aprovechado seguramente el fin de semana para para empezar y ya estamos viendo la subida de precios que estamos teniendo con ruptura de la línea de tendencia bajista lo cual es un síntoma claro de que el mes a menos que se tuerzan mucho las cosas puede ir bastante positivo y cuando digo a menos que se tuerzan mucho las cosas me estoy refiriendo a que haya una caída importante en las bolsas que de momento no pinta pero ya sabemos que eso puede ocurrir en cualquier momento pero esperemos que no que no ocurra porque el mercado ya os digo pinta muy bien pinta muy bien los suelos los vamos dejando cada vez más atrás el último suelo ya veis que está muy por encima de los anteriores y así poco a poco vamos avanzando con una con un objetivo para esta semana de atacar en algún momento los 39 mil 200 o incluso los 40 mil 500 como decíamos durante todas estas estos últimos días desde el día 22 que tocamos los mínimos comentábamos que posiblemente en 15 días se atacaría de nuevo esa resistencia importante de los 40 mil 500 para intentar ya salir definitivamente de este suelo que estamos formando desde hace ya pues bastante tiempo un mes y medio posiblemente bueno como veis ahí estamos en 35 mil 465 muy cerquita de los 36 mil que hablábamos ayer 36 mil 36 mil 400 que ya veremos a ver si es capaz de atacar durante el día de hoy en principio va muy bien la vela diaria va con muy buena pinta si cambiamos el gráfico a la vela diaria vemos cómo está puntito de salida y al alza y de romper esa resistencia que nos dejó en entre los días 29 y 30 del mes pasado esa resistencia más o menos en los 36 mil a precios de cierre con lo cual un cierre por encima de 36 mil claramente pues yo diría que 36 mil 400 36 mil 500 un cierre ya en esos niveles nos indica una fuga inminente hacia la zona de los 40 mil vale bien vamos a comentar lo que decimos aquí esta estrategia que siempre venimos diciendo y nos está diciendo aquí que los inversores inteligentes no sólo compran las caídas sino que también aplican el dólar cost a barrage que es hacer coste medio lo que decimos aquí compras periódicas puede que el mercado de criptomonedas esté lejos de sus máximos históricos pero el dólar cost a barrage sigue siendo la mejor estrategia para obtener ganancias significativas a largo plazo los mercados agitados han definido el espacio de las criptomonedas desde que el precio de bitcoin cayó el 19 de abril y los mercados indecisos como estos pueden poner a prueba la paciencia aquí lo hemos comentado muchas veces la paciencia es lo que está poniendo esa prueba y la fortaleza incluso de los traders y analistas más dedicados especialmente cuando las constantes predicciones de un piso no se de un piso se encuentran con mínimos más bajos pues es lo que está pasando actualmente no estamos en suelo pero te quieren desesperar te quieren hacer perder la paciencia marcándote mínimos constantemente no en este caso más bajos no pero porque están todos a la altura de los 30 mil pero vamos que trabajándote esa esa paciencia para que termines por desistir y venderlo aunque los periodos de bajo volumen comercial y los movimientos de precios desorbitados pueden ser las condiciones perfectas para que las ballenas hagan de las suyas el inversor promedio no tiene ninguna posibilidad especialmente con los fondos multimillonarios que están empezando a entrar en este espacio los datos demuestran los datos demuestran que en lugar de operar día a día e intentar cronometrar el piso del mercado el dólar costa barajín desea es la mejor estrategia para los inversores minoristas que buscan obtener ganancias significativas a largo plazo tanto en los mercados tradicionales como las criptomonedas esto es así en todos los mercados siempre que descubras que tienes un activo alcista evidentemente si no pues hacer coste medio en un activo bajista no tiene ningún sentido pero tanto en mercados tradicionales como en criptomonedas si tú descubres un activo alcista si tú sabes que amazon es alcista a largo plazo todo el mundo entiende que sí si tú entiendes que microsoft es alcista a largo plazo y todo el mundo entiende que sí si tú entiendes que bitcoin es alcista a largo plazo y yo creo que todo el mundo entiende que sí la mejor estrategia es esta lo hemos dicho un montón de veces nos dice que coinmetric señaló en 2020 que los inversores que aplicaron una estrategia de dca en bitcoin a partir del máximo de diciembre de 2017 seguían estando en ganancias tres años después y esto es así y seguirá siendo así este es el gráfico y bueno no vamos a entrar en los datos pero sí que lo que os dije cuando estemos en 50.000 de nuevo haremos nosotros el estudio de los que hayan estado haciendo esta estrategia y hayan empezado tarde hayan empezado pues yo que sé en febrero marzo o abril de este año haremos esa ese estudio de cómo estarían cuando lleguemos a 50.000 nos daremos cuenta que la mayoría ya estarán en ganancias porque se ha comprado mucho en los suelos o sea si haces un coste medio y compras cada semana has comprado durante todas estas semanas que ha estado en los suelos has comprado cerca de los suelos por lo tanto estás haciendo un precio medio bastante interesante y esto sin digamos sin aplicar una estrategia mejor que todavía sería la de comprar más cantidad cuando está más abajo y menos cantidad cuando te toca comprar la semana que está más arriba con lo cual tendrías un precio medio todavía inferior y sería una estrategia todavía un poco más ganadora que hacer una simple compra periódica con la misma cantidad todos todos los meses siempre puedes algunos meses decir bueno este mes compró menos porque ha subido y eso que has comprado de menos lo acumulas para comprar en otro mes que el precio esté más abajo y dices bueno ahora que está más abajo aprovecho y compro todo lo que he comprado en los meses anteriores lo voy comprando en estas zonas de suelo no aumentas un montón la rentabilidad haciendo eso no pero lo que quería hacer ver es eso que esta estrategia es ganadora es la que estamos comentando desde hace años en el canal y cualquiera que la siga no tardando mucho va a estar en positivo o sea al final todos los que hagan esa estrategia y hayan seguido esa estrategia independientemente de donde hayan entrado en cuanto alcancemos los 50 mil posiblemente estén en beneficios todos incluso los que hayan entrado en el peor momento porque siempre entras en el peor momento pero si sigues comprando semana a semana acabas por tener un precio medio muy muy competitivo y en cuanto los precios se recuperan pues estás otra vez en ganancias y los que llevamos tiempo pues llevamos muchísimas ganancias ya con ese con esa estrategia vamos con el análisis técnico como veis ayer se frenaba en la línea verde que era donde trazábamos esa nueva línea de tendencia bajista que nos había dejado el escape falso que ocurrió el día 21 perdón el día 29 y ayer tras romper la línea morada que era la original estuvo consolidando durante todo el día y a la noche a partir de las 4 de la mañana empezó a resurgir el precio rompió a las 7 de esta mañana la línea de tendencia bajista que esta línea verde que habíamos dibujado por estos nuevos puntos y casi casi se ha ido a la resistencia de los 35.922 que tenemos marcada ahí en cuanto supera esa resistencia de los 35.922 a precios de cierre diario tendremos un escape hacia la zona de los 39.240 mil 500 como veis esas dos líneas están claramente rotas la línea morada ya se superó ayer y la verde fijaros hoy están muy lejos de la verde ya sería muy complicado que el precio se diese la vuelta y cerrarse por debajo en principio todo apunta a que incluso podría cerrar por encima de 35 mil 922 lo cual sería muy muy positivo aquí tenemos marcado con dos velas horizontales perdón dos velas no dos líneas horizontales la zona donde bueno en los días donde pensamos que va a atacar esos 39.219 40.516 que estamos hablando del día 7 o el día 9 vale esta zona de aquí debería ser atacada este cuadradito este cuadradito de aquí debería ser atacado en esos días este cuadradito de aquí vale lo voy a dejar ahí dibujado ahí deberíamos estar en esa zona entre el día 7 día 9 de julio más o menos debería romper aquí fuerte no sé si hacer una banderita y volver a subir o romper fuerte hacer un retroceso y volver a subir en principio da la impresión además ya os digo que hoy puede intentar romper los 35 mil 922 con lo cual si rompe ese nivel hoy el cierre es posible que sea muy alto por la parte de los 36 mil 600 y si consigue cerrar ahí estalla a tiro de piedra este nivel porque sería una señal alcista enorme romper al cierre e irse tan lejos como estamos comentando hasta 36 mil 600 sería una ruptura muy fuerte y un cambio de expectativa seguramente mucha gente que haría que entrase mucho dinero de golpe al bitcoin bien vamos con las altcoins como veis one inch está empezando a mejorar mucho ya está tocando la resistencia segundo día seguido con una vela interesante que nos deja un poco de mecha por debajo y el cuerpo empieza a apuntar a subidas importantes está a punto de superar está todas estas últimas velas y nos habla de la posibilidad de ir hacia la línea de tendencia bajista que más o menos está en la zona de 8100 8.120 no a ave rompiendo también la resistencia de los 7400 también con muy buena pinta comportándose muy bien últimamente con posibilidades de ir a los 8.366 cardano un poco más flojo se ha estancado un poquito puede volver a caer a 3789 pero recordad que cardano prácticamente no ha tenido caídas en comparación con otras está muy cerca de los máximos mientras que otras se habían caído de los máximos enormemente como por ejemplo ave vamos a ver la caída de ave desde los máximos ha sido ha llegado a ser de un 64% y la caída de cardano desde los máximos en realidad sólo ha sido del 30% entonces el comportamiento evidentemente tiene que ser diferente las que han caído más rebotan más las que han caído menos rebotan menos en teoría en el corto plazo a la larga luego es diferente pero en el corto plazo bueno vemos también el gráfico de Algorand que también decíamos ayer que posiblemente vaya a 2600 cuando hacíamos el análisis estaba prácticamente repitiendo el cierre fue muy bueno y la vela de hoy está dudando pero con intenciones yo creo de ir a por 2600 e incluso romperlos Alicé subiendo un 18% ya había roto la línea de tendencia bajista estos días como vemos aquí se había quedado un poquito consolidando esta zona y arranca de nuevo con fuerza lo mismo Alfa que también había estado un poco consolidando ese escape de la línea bajista y parece que vuelve a arrancar y puede entrar bastante fuerza en esta moneda en los próximos días Atom también subiendo un poco no sabemos exactamente en qué punto estamos yo creo que todavía parece que es la cabeza de la formación esta de hombro cabeza y hombro pero bueno en principio ya sabéis esta zona de por aquí de 3200-3300 es una buena zona porque incluso aunque bajase un poquitín más a hacer el hombro un poquito más abajo yo creo que luego tiene potencial suficiente como para subir bastante desde esos niveles AXS sigue espectacular otro 12% de subida lleva un escape tremendo o sea el comportamiento técnico es brutal brutal desde que rompió esa línea de tendencia bajista es que aquí fijaros da la entrada en este punto prácticamente en 11.000 y pico y hoy ha estado máximo en 28.291 o sea increíble la subida que lleva Van también empieza a reaccionar también tenía un buen gráfico como habíamos visto un doble suelo aquí pequeñito una consolidación y arranca otra vez hacia los 19.659 Básica Tension Token en cambio que también tiene un gráfico muy parecido se queda un poco estancada aún así lo ve un buen precio de entrada a estos niveles que está porque creo que puede salir también al alza en cualquier momento como está haciendo Van es un gráfico muy parecido lo que pasa que ya os he dicho muchas veces cuando salimos de estos mínimos y hay muchas monedas que tienen buen aspecto técnico incluso parecido hay algunas que se comportan bien y otras no entonces si tenéis 10 7 os van a hacer un buen comportamiento y las otras 3 pues más o menos pues igual salváis los muebles o tenéis una mínima pérdida pero lo importante es que en el global de las 10 que tengáis sea una buena ganancia es decir si entráis en 10 monedas que tienen un buen aspecto técnico las 10 es muy probable que las 10 no suban muy probable que 3 se os queden estancadas pero si en las 7 que sí que suben o suben muchísimo más que lo que no suben las otras 3 o lo que bajan las otras 3 eso es lo importante al final Binance se queda un poquito estancada pero los días los dos últimos días son buenos se ha salido de esa línea tendencia bajista esa línea verde y es muy probable que se vaya a la línea morada que pasa por los 9.580 más o menos así que no tiene mal aspecto y estando bien el Bitcoin en cuanto el Bitcoin empiece a coger un poco de fortaleza pues veremos escapes importantes en muchas Alcoin bueno Cake también está un poquito estancada pero también muy cerca de una línea de resistencia importante que es esa línea morada y si la pasa podríamos tener subidas también fuertes CHR parece que empieza a reaccionar estos días se había quedado muy parada pero estas dos últimas velas son significativas y podríamos tener un empuje hacia la zona de 480 Chiliz sigue un poco floja veis como los últimos días son de retroceso y a menos que haga una vela envolvente a estas últimas pues seguirá pintando hacia abajo Compound continúa muy fuerte sigue con esa recuperación tremenda que lleva desde el día 27 y rompe la resistencia momentáneamente de los 0.0 11.247 Coty sigue floja no reacciona aunque esta última vela pues nos deja una mecha por debajo y puede puede que empiece a ir hacia la zona de 443 ¿qué más? CTSI también un 1% de retroceso acercándose al soporte de los 1.235 y desde ahí podríamos ir hacia la zona de 1.619 DAS un 1.52% de retroceso también creo que en esa zona está en una zona interesante para entrar porque creo que se irá subiendo también como el resto del mercado Digibyte lo mismo después de varias correcciones parece que vuelve a estar otra vez en los mínimos y yo creo que también es un buen nivel DIA está muy estancada esta sí que de momento no tiene ninguna buena pinta DOT parece que por lo menos frena la caída desde esa zona podemos empezar a rebotar la línea de tendencia cada vez la tiene más cerca con lo cual una subida fuerte en cualquier momento va a romper esa línea y los 48.315 que son el punto que indicaría un nuevo avance Elrond se frena un poco tras las fuertes subidas es normal podía caer a la zona de 2.488 ENJ también parece que empieza a reaccionar está haciendo como una especie de banderita para ir a 3.791 EOS sigue por debajo de los 1.178 hasta que no supere ese nivel no veremos subidas importantes Ethereum que tiene fundamentales creo que estaba en alguna de las actualizaciones en la red de pruebas pues parece que está cotizando en positivo parece que que nota los fundamentales y rompe esa resistencia que tiene en los 6.497 y se va a acercar a la resistencia siguiente que son los 6.669 esta zona de por aquí vale seguimos un poco más FED continúa con fuerza creo que puede ir hasta los 877 todavía se le ve bien me han preguntado por esta creo por Ford de momento pues está muy abajo no tiene ningún interés de momento fijaros que caída lleva creo que me han preguntado por esa no estoy seguro vamos a ver que más GRT ayer veíamos el escape de GRT por encima de los 1826 como estábamos comentando los últimos días ha llegado un máximo hoy de 2020 más o menos es cerca ya de la primera resistencia importante que estamos hablando de 2040 2060 seguimos un poco más ICX no termina de reaccionar ahí está luchando con el 2355 pero está un poco flojo últimamente y OTA tampoco termina de comportarse bien fijaros que se frena contra la línea de tendencia y no termina de romperla necesitamos una vela que pulverice toda esa zona todas estas últimas velas las pulverice y se vaya hacia la zona de 2660 con eso saldría de esa situación Cava retrocede un poquito había estado muy bien estos últimos días claro se hará notar un poco también la subida del Bitcoin en un primer momento seguramente la Saltcoin les costará seguir al Bitcoin al principio pero luego cuando el Bitcoin ya otra vez se consolide por la zona de los 40.000 pues seguramente la Saltcoin es cuando tengan su oportunidad de nuevo Kyber Network sigue haciendo soporte en los 4.485 seguimos un poco más Link más o menos repitiendo el precio de ayer la vela parece que nos deja mecha por abajo con lo cual hay opciones de que a lo largo del día se vaya a la zona de 55.000 y empecemos a comportarnos un poco mejor Litecoin también parece que empieza a evolucionar después de varios días ahí renqueando cerca de la línea de tendencia Mana también rebota en los 1534 y está haciendo como una también figura de consolidación como para salir otra vez hacia la zona de 1750 Matic sigue estancadísima se ha quedado pero muerta en esa zona se está saliendo de la línea bajista pero no porque tenga fuerza sino porque ha pasado tiempo nada más y eso ya sabéis que son rupturas muy de muy poca fuerza con muy poco muy poco muy poca chicha vamos Nano retrocediendo es una de las monedas que en teoría irá bien en cuanto el mercado esté positivo pero estas últimas sesiones está muy parada me recuerda a la época en que estábamos aquí si recordáis esta zona de los 817 y tal que parecía que no se movía que no se movía meses intentó arrancar luego se fue para abajo y después ya vino la gran subida esto me está recordando también a esta situación de aquí y aquí tardó mucho tiempo y aquí todavía podría tardar también tiempo Nier a punto de romper la línea bajista venía desde muy atrás pero parece que viene con mucha fuerza y no me extrañaría verla otra vez en la zona de 780 Neo también parece que viene con fuerza y también parece que quiere atacar esa línea bajista así que veremos a ver si es capaz de romperla Ocean en cambio estos últimos días está un poco mal aún así la vela de hoy fijaros que nos deja una pequeña mecha por abajo y eso hace que tenga intención seguramente de cerrar mucho mejor así que hay que vigilar también Ocean Omisego bajando a la línea de tendencia a apoyarse de nuevo después de la ruptura de ayer un movimiento técnico bastante típico Kutum no termina de arrancar pero también vemos consolidando ese nivel sin llegar a caer a 1924 lo cual es buena señal si no cae es porque hay fortaleza Riff en este caso está más muerta que otra cosa se sigue manteniendo ahí en los 43 cuando inicie un rally seguramente pues irá todo seguido pero ahora mismo está muerto este valor Rune parece que también empieza a reaccionar ya tenía rota la línea bajista pero fijaros que los últimos días se fue un poco para atrás y desde esta zona parece que vuelve a arrancar es una moneda que se ha comportado muy bien en el pasado que ha tenido una corrección importante estas últimas semanas pero parece que de ahí vuelve a querer arrancar Sol un poco estancada estos últimos días como veis se han centrado en otras y parece que va a seguir ese estancamiento durante una temporada Teta Fuel continúa con las bajadas ya veis perdiendo incluso esta línea Teta pues lo mismo continúa con las bajadas perdiendo una línea de tendencia importante posiblemente pues continúe con los descensos si pierde además la zona de 15.900 pues podría caer fuerte Tomochain 3% de subida la veíamos muy bien todos estos días ha dado una buena oportunidad otra vez en la zona de 4.800 y pico para volver a entrar y vuelve a subir y hablábamos de 5.500 pero incluso podría llegar a 5.700 5.800 tiene una pinta fenomenal y se está comportando técnicamente muy bien Tron un 1,55% de retroceso que está perdiendo un poquito la buena pinta que tenía era extraño ese comportamiento también un poco antinatural en contra del resto y ahora pues no sé también de momento cuando todo está mejorando pues Tron parece que va un poco a peor que no es lo normal Unfi vuelve a caer pero intenta agarrarse ahí con uñas y dientes y yo creo que va a haber un salto importante en cuanto rompa esa línea bajista Uniswap ya marcaba buena Bela ayer rompiendo al cierre la resistencia y vemos como hoy vuelve a repuntar Bet en cambio parece que se gira hacia abajo en lugar de seguir el movimiento alcista y podía caer otra vez a 231 Wabi no termina de arrancar aunque yo creo que esa zona ya parece un suelo vamos a ver One Chain sí que parece que está consolidando como para ir a 1992 Waves continúa con el movimiento alcista acercándose a la resistencia y en cuanto la rompa puede subir más todavía Sem no termina de arrancar fijaros se ha quedado ahí un poquito estancada la pinta técnica no es mala está en una zona donde puede hacer una vela enorme en cualquier momento que le lleve hacia los 484 pero no termina de arrancar el volumen es bajo de momento así que hay que esperar Stellar por debajo de los 780 pero esta vela de hoy parece que quiere indicar que va a ir otra vez a intentar recuperarlos Monero sigue estable en la zona de 6300 acercándose poco a poco a los 6700 Ripple también muy estancada en esa zona de 1950 lleva varios días ahí en esos niveles y no sabemos si va para adelante o va para atrás Tezos retrocediendo otra vez pero los cierres ya veis que son en la parte alta así que es posible que tengamos movimiento hacia 987 en los próximos días ZKs también apoyándose en la línea de tendencia bajista que ahora hace de soporte desde ahí debería empezar a rebotar y veíamos Monero con buena pinta con lo cual ZKs también podría tener buena pinta Zilica también varios días de retroceso pero en esta zona creemos que va a atacar los 251 en cualquier momento y se va a ir a 285 y ZRX pues lo mismo intentando consolidar por encima de la tendencia bajista también para arrancar en cualquier momento vamos con el Bitcoin ya para terminar como veis subiendo un 2,5% rompiendo claramente esa resistencia en el gráfico en el gráfico de horas pues vemos como esta última hora está un poquito consolidando esta zona pero si hace aquí una especie de banderita pues podríamos arrancar hacia los 35.922 e intentar romper la siguiente resistencia ya os digo la pinta está cogiendo muy buena el fin de semana ha sido muy positivo al contrario de lo que venía siendo otros fines de semana ya terminamos el viernes la vela en positivo lo cual ya es una señal de las intenciones ¿no? y a mí me da la sensación de que de que está entrando dinero no sé si será el de los fondos alemanes o no pero dinero seguro que está entrando este fin de semana y la pinta es eso de dejar un hueco de escape en el mercado de futuros que ya sabéis que abre hoy a la noche y cerró el viernes y el viernes cerró a un precio y hoy va a abrir a otro precio muy superior al que cerró el viernes con lo cual se va a quedar ahí un hueco y es un hueco de escape porque estamos rompiendo una línea de tendencia bajista muy importante no es una línea de tendencia bajista menor como otras que hemos roto en algún momento que no ha servido de nada es una línea de tendencia bajista mayor ¿vale? y las implicaciones pues son mayores también así que nada eso es todo por ahora espero que os haya gustado el análisis al que le haya gustado que dé un like compartid en redes sociales para que el canal pueda seguir creciendo si no estáis suscritos suscribiros y darle a la campanita con todo para que os avise cada vez que hay un vídeo nuevo y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego